esta semana en Academia de Padres. Entonces al otro día a las seis y media yo voy a levantarlo y Arturo no estaba en su cama. En la mañanita. Así. Entonces a mí me bajó la presión, fui y lo busqué en toda la casa, no estaba. Subí a donde mi esposa y le dije no está. Todos los miércoles a las ocho de la noche por Televida, el canal católico de la familia.